La novela de la tarde es ligerita, es juvenil y se titula Amo despertar contigo. ¿Qué ha pasado ahí? Pues Federico descubre que Maya está embarazada, pero el cigüeñazo, por más que lo oculten, sale chillando y primero se nota la pancita, ¿no? Pues no hay manera de ocultar. ¿Verdad? ¿Cómo lo ocultas? No, pues no. Mudándote de casa. Huyendo del país. ¿Y qué más, mi querido Jorge? Yo juro, mi querido maestro Pablito, que todos lo conocemos en esta novela, renuncia a su puesto de guarura. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? ¿Trapear pisos? ¿Bailar como Go Go Dancer? Creo que sí, pues ¡corre video! Antonia Santamaría y su socio Pablo Leal son las personas más deshonestas que he conocido en toda mi vida. Se metieron en mi vida con engaños. ¿Qué? Pablo es una persona deshonesta en la que no pueden confiar y no deberían de contratarlo y trabajar con él. Ese que está ahí es Pablo Leal. ¿Qué Pablo? Del que te he platicado, Pablo Leal. Ah, sí. Déjame ir a saludarlo, ¿eh? Sí, claro que sí. Oye, no te vayas a tardar, por favor. Pero mira nada más a quién tenemos aquí. Al mejor floricultor del país. ¿Floricultor? Del país. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.